Dilar, dime cómo estás, mi niña. ¿Quién les dijo que estaba aquí? Pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que cuenta es que tú y el bebé estén bien. Estábamos muy preocupados. Les pedí a Hakann y a Dem que no les dijeran nada. ¿Cómo se enteraron? Quiero que me digan eso ahora. ¿Zureya? A mí me lo dijo mi tía. Adem no te llamaría. Y Hakann no tiene tu número. Te digo que no tiene ninguna importancia. ¿Fue ella? ¿Esa mujer? Está aquí. No puedo creer que me sigan ocultando las cosas. ¿Puedes calmarte? Mira, entiende que ella estaba preocupada. ¿Ahora resulta que ella estaba preocupada por mí? ¿Cómo se atreve a participar de mi vida? Dilara, yo sé que vas a detestar que te diga esto, pero sabes muy bien que el estrés no es bueno ni para ti ni para el niño. Es muy dañino. Porque lo único que hemos intentado hacer es protegerte. Si eso fuera verdad, entonces no habrían venido aquí trayendo noticias de esa mujer. Habrían pensado que iba a preguntarles. Si no les quise avisar, ¿por qué piensan que tiene algún beneficio para mí tenerlas aquí? Está bien. Ya no la ataques a ella. Yo soy la responsable. Está bien, tía. Vamos a dejarla. Ella tiene que descansar. ¿Quieres que esperemos afuera? Está bien. Si tú prefieres estar sola, pues te dejaremos. Dilara, pero tampoco nos vamos a alejar. Porque somos familia. Y te lo digo por experiencia. Que cuando insistes en estar sola, estás alejando la ayuda que necesitas. Me trajo buena suerte cuando esperaba que naciera Jazz. espero que me llames por teléfono. ¿Está bien? 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 ¿Está bien?